bienvenidos a un nuevo unboxing en el canal acabo de llegar de un viaje no sé si vaya a subir ya el blog o no pero me llegó un paquete y si eres papá esto es para ti muchos conocerán la serie de los amables perritos australianos Bluey y gracias a que ha pegado demasiado hay demasiada mercancía entre ellas peluches que yo un día en shopee encontré esta publicación no se la voy a poner y dije vamos a hacer este pedido hace tiempo por aliexpress yo había hecho un pedido de este Isaac y hasta el momento era el único y debido a que los peluches son un poco costosos de esta serie y en general dije por qué no o si eres papá esto puede ser una buena opción si le quieres dar un regalo a tus hijos pero sin desembolsar tanto dinero no tengo más vamos a abrir la bolsa y esperemos que si llegue ahí el color veamos si es aquí en pedidos una bingo y si se siente bastante bien la calidad pues para su precio que pone alrededor de 5 dólares si no esté mal voy a estar poniendo aquí el precio total está bastante bastante bien vamos a sacarlo de la otra bolsa para ver cómo se siente se siente bastante bien tiene un chuponcito acá arriba para colgarlo obviamente puedes quitar pero es una opción bastante viable si no quieres gastar mucho dinero en productos del perrito australian si te interesó el producto voy a dejar aquí abajo en la descripción pero no se me olvide para que tú puedas adquirir están las cuatro figuritas y tú dime lo comprarías no lo comprarías te parece buena opción por ese dinero una buena calidad precio o preferirías esperar y comprar ese ustedes tienen la palabra a mí si me gustó lo vamos a poner en la colección junto con el isaac que no sé por me cayó pero este sí lo vamos a tratar bien suscríbete y comenta si te gustaría saber si vale la pena o no los otros tres integrantes de la familia gt nada más sígueme en mis otras redes sociales para que veas qué contenido subimos ahí nos vemos hasta la semana que viene adiós